¿Qué tal, Javier Ángel? Contaba mi tío, el escritor Julio Alejandro, como recién acabada la guerra cruzaba España desde Francia a Portugal, emboscado en un destartalado tren, muerto de miedo, pues los dos bandos de la contienda habían puesto precio a su cabeza. ¿Ese era el problema de ser un hombre bueno en esos tiempos? Pues sí, la bondad realmente no se soportaba. Como te imaginarás, el viaje se la hacía interminable. Continuas paradas de control, miradas de desconfianza y, en fin, un calvario. Cuando, en plena madrugada, apareció en su departamento una señora. Se sentó a su lado y, en voz muy queda, le dijo Ave María Purísima, hace tanto tiempo que no me he confesado. Y le empezó a confesar sus pecados. Fue todo tan inesperado y tan rápido que Julio no pudo reaccionar. Escuchó sus pecados en un respetuoso silencio y, cuando la señora acabó, le dio la absolución. Ella se levantó y abandonó el departamento tan sigilosamente como había entrado. Años más tarde, Julio le contó el sucedido al padre Garralda y éste le confirmó que la confesión había sido completamente válida y que debería guardar de por vida el secreto de confesión. Extremo que, por supuesto, Julio guardó a rajatabla. Pues vaya, qué confusión y vaya confesión. Pues sí. Pero fíjate, Javier Ángel, aun en los tiempos más gratos, un viaje siempre es una extorsión. Y aunque sea un viaje de placer, siempre supone un cierto alejamiento de tu zona de confort. Pues mira lo que le sucedió a Mario Vargas Llosa en un viaje en avión. Supongo que en primera clase. Por supuesto, en primera clase. Pues cuando ocurrió esta anécdota, ya era un escritor famoso y rico. Pues una azafata le dijo que en el pasaje había un señor muy interesado en saludarlo, que se trataba de una persona educada, prudente y que bajo ningún concepto quería molestar. Pero que era tal su admiración que solo pedía el honor de saludarlo. Y que no le solicitaría ni una foto ni un autógrafo. No. Solo quería tener el honor de saludarlo. Bueno, parece una petición razonable. ¿Quién se puede negar ante una solicitud así, tan educada? Pues eso mismo pensó Vargas Llosa. Y bueno, también en el fondo se sintió algo halagado. Don Mario dio la venia y al poco rato apareció el admirador en cuestión, quien totalmente arrobado y lleno de emoción le dijo Don Mario, muchas gracias por su atención. Lamento mucho molestarle. Pero es que usted no se puede imaginar lo que usted significa para mí y la influencia que su obra ha tenido a lo largo de mi vida. He leído todos sus libros varias veces y sobre todo Cien años de soledad. Es que Cien años de soledad, el pobre Vargas Llosa se quedó de piedra y no sabía dónde meterse. Y claro, y él debió pensar, ¿cómo le digo a este señor que me está confundiendo con Gabriel García Márquez, el verdadero autor de Cien años de soledad? Pues eso, como Julio Alejandro en su día, pensó que lo mejor era no romper el equívoco y se dejó llevar. Algo chasqueado eso sí. Y se avino con una heladora sonrisa a recibir los elogios en nombre del que en otros tiempos había sido su amigo Gabo. ¡Qué bueno! Vaya cura de humildad. Y como tal, dice el escritor peruano que se lo tomó. Pero mira, Javier Ángel, si hablamos de cura de humildad, nadie como los aragoneses para poner a cada uno en su sitio. Y si no que se lo diga a Luis Buñuel. Al genial director aragonés a principios de los años 70 le dieron un Oscar por su película El discreto encanto de la burguesía. Y aunque la película legalmente era una producción francesa, al ser el primer Oscar que recibió un director español, la verdad es que se encendieron los más exaltados sentimientos patrios. Y en toda España no se hablaba de otra cosa. Bueno, pues iba a Buñuel por esos días paseando por la avenida de Independencia de Zaragoza cuando se encontró con un antiguo conocido de la familia, uno de esos señores de Zaragoza de toda la vida, y lo paró. ¡Hombre, Luis, hombre! ¡Luis, Luis, qué tal, qué tal! ¿Tú por aquí? Sí, sí, estoy aquí ahora en Madrid y he venido a arreglar unos papeles a Zaragoza. Oye, pues te veo muy bien, ¿eh? Te veo muy bien, ¿eh? Oye, por cierto, enhorabuena, ¿eh? Ya me he enterado que te han dado un Oscar, ¿eh? Bueno, bueno, sí, sí, bueno, pues... Pero, hombre, tienes que estar muy orgulloso. Oye, un Oscar, ¿eh? El primer Oscar que recibió un director español, ¿eh? Muy bien, muy bien, oye, muy bien. Bueno, bueno, bueno. Por cierto, el otro día vi la película, ¿eh? Flójica, ¿eh, Luis? Muy flójica. Desde luego, ¿cómo sois los aragoneses? Ya sabes el famoso dicho. Aragón, donde a la mala educación se le llama nobleza. Por cierto, que Buñuel, para variar, también montó un buen lío con los del Oscar. Por supuesto, no fue a recogerlo, ¿eh? Decía que se trataba de una abominable ceremonia, una hecatombe cinemática. Y se encerró en el monasterio del Paular, en la Sierra de Madrid, a escribir su siguiente película. Unos días antes de la gala, cuando salieron las nominaciones, unos periodistas mexicanos le llamaron por teléfono al Paular y le preguntaron sobre sus posibilidades de llevarse el Oscar. Pepín Bello siempre dijo que Buñuel era un gran embustero, que continuamente mezclaba la realidad con sus surrealistas ensoñaciones y que nunca sabía si era verdad o mentira lo que contaba. Y que precisamente eso lo hacía un hombre divertidísimo. Bueno, pues entonces Buñuel contestó a los periodistas. Estoy completamente seguro de que me van a dar el Oscar, ¿eh? Porque yo ya he cumplido mi parte, ¿eh? Yo ya les he enviado los 25.000 dólares que me han pedido. Y mira, los estadounidenses tendrán sus defectos, pero son hombres de palabra. Imagínate, Javier Ángel, cuando estas declaraciones llegaron a Los Ángeles, bueno, y se armó la marimorena, ¿no? Escándalo de corrupción en los Oscars, investigaciones, pesquisas, vale. Al final tuvo que llamar a Los Ángeles, el productor francés de la película, para explicarles cómo se las gastaba Buñuel y que todo había sido una de sus tantas bromas surrealistas. Pues vaya, vaya, vaya bromita. Mira, Javier Ángel, los aragoneses, de lo que nos cuentan, no nos creemos nada. Y de lo que vemos, solo la mitad. Y por eso enseguida detectamos el falso halago. Elogio fácil. Pero ojo, en el fondo también tenemos nuestro corazoncito, ¿eh? Nuestro puntito de vanidad. Y ese era el caso de otro ilustre aragonés, el actor Paco Martínez Soria. Don Paco, como todo el mundo le llamaba, ojo, en el teatro solo había tres dones, ¿eh? Don Enrique Borràs, doña Lola Membribes y don Paco Martínez Soria. Pues don Paco y su esposa tienen una compañía teatral ejemplar. Mi gran amiga, la senigual actriz Rosa Fontana, que trabajó mucho con ellos, me contaba que era una familia modélica y una empresa muy seria, que pagaba la seguridad social de todos sus empleados, que en esa época la verdad es que no lo hacía nadie. A pesar de que falleció hace más de 40 años, su fama sigue vigente. Sus películas se reponen continuamente en las televisiones. Don Paco no era nada amigo de Saros y Famoseos y dedicó su vida en exclusiva al teatro y a su familia. Por cierto, ¿uno de sus hijos no se hizo fraile? Sí, 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 sí. El padre Paco, que además ha fallecido recientemente, fue escolapio en el monasterio de Poblet. Y contaba, fray Paco, que a su padre, a pesar de ser tan recto, pues bueno, también tenía su puntito de vanidad. Y le gustaba ser reconocido en todas las partes, sobre todo cuando iba a actuar a su tierra, Zaragoza. Allí no se podía resistir a esconderse a la vista de todos en una mesa de un café de la Avenida Independencia, para claro, todo el mundo al pasar parar a saludar. ¡Hombre, Paco, hombre, Paco! Era su momento de gloria. Bueno, pues fueron sus hijos los que ya un día le dijeron, mira, papá, ya empiezas a estar mayor, has dedicado tu vida a trabajar, nunca has cogido vacaciones, estás podrido de dinero. ¡Hombre, haz el favor, sobre todo por mamá, de coger unas vacaciones! Llévala a hacer un buen viaje, salir al extranjero, en fin, tienes que hacer algo. Al final lo convencieron y se sacó unos billetes para ir a Londres. Bajó en matrimonio Martínez Soria del avión y cogieron un taxi rumbo al hotel. En el taxi ya, don Paco se mosqueó bastante porque el taxista no lo había reconocido. Luego, al llegar a la recepción del hotel y entregar los pasaportes, se quedó de muestra, o mi expectante ahí apoyado en el mostrador, para ver la impresión que le causaba la recepcionista por leer su nombre, ¿no? Claro, él estaba acostumbrado a que le reconocieran en todos los sitios. ¡Hombre, don Paco, pase usted! ¡Tome, don Paco! Y así en todas partes. Claro, el problema es que en Londres no lo conocía nadie. Así que la recepcionista abrió los pasaportes y sin más comentario le entregó las llaves. Entonces dijo Paco Martínez Soria, esta ciudad no es para mí y se volvió a Madrid. Pues sí, otra buena cura de humildad. Pero me estabas contando historias, no de curas de humildad, sino de confusión. Bueno, bueno, tienes razón. Mira, don Marcelino Conde era un señor afectado por el enanismo hipofisario. El resultado de esta enfermedad es que si bien el individuo crece en edad y sabiduría, su cuerpo se queda con el aspecto de un niño de 11-12 años. Don Marcelino era muy taurino, fumador de grandísimos puros, mujeriego y un juerguiste impenitente. Muy amigo de los dominguines, se apuntaba a todos los jaraos que montaban. Era el perejil de todas las salsas y los dominguines jugaban mucho con él y le gastaban muchas bromas continuamente. Mira, todas las nocheviejas, después de la cena, lo metían en el estuche de un violonchelo y a hombros por el pasillo de la casa le organizaban un entierro. Don Marcelino vestía de pantalón corto y calcetines hasta la rodilla, como todos los niños de la época. Y cada pepín bello le decía, pero hombre, don Marcelino, ¿cómo no ha visto usted de pantalón largo? Y don Marcelino, retirándose su enorme puro de la boca, le respondía, ¡estaré arredéculo, pepín, estaré arredéculo! Un día iba Luis Miguel Dominguín con don Marcelino en brazos por la Gran Vía rumbo a Chicote cuando una señora la feó a Luis Miguel. ¡Qué vergüenza! Que un padre permita a su hijo que vaya fumando semejante puro por la calle. ¿Pero dónde vamos a llegar? A lo que don Marcelino le respondió muy ofendido. Oiga, señora, que tengo 54 años y soy bibliotecario del Ministerio de Comercio para Oposición. ¡Qué barbaridad! ¡Qué gamberros eran los dominguines! Por cierto, Feliciano, si nuestros oyentes quieren escuchar tus anteriores papeles, los pueden hacer, además, en el podcast de Radio María, también en el YouTube que tenéis propio, ¿no? Pues sí, 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 si en YouTube pones los papeles de Feliciano, te saldrán los anteriores episodios y los podréis escuchar ya tranquilamente. ¡Cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario mientras nosotros somos contingentes!